Bueno, yo vivo 45 años, señorita, acá, pero nunca se ha pavimentado, no se ha hecho nada por este barrio. Este es el barrio más abandonado. Mire, todos los barrios de Palermo 1, Palermo 2, todos son los barrios nuevos y ya están con asfalto, con todo. Mire el colectivo, la tierra que dejan, mire, 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 eso quiero que firme, todos los días así. Y llega el verano, los chicos no pueden andar por el barrio. ¿Qué es lo que sucede cuando llueve por estas calles? Cuando llueve, mire, el barrio, no se puede salir, así como lo ves, y ahora la tierra. Hicimos cortes, todo allá, y resulta que sí, cuando viene el intendente, que sí, que ya lo va a faltar, los políticos mentirosos. Ha venido una semana antes de la elección, ha venido a inaugurar una cancha que está allá en el fondo, que sí, que en esa semana iba. Es lo típico de los políticos, que ellos van a venir, que van a poner, que van a... En la otra semana ya está la máquina trabajando aquí. Nada, señorita, está día de hoy, no se ve nada. Nosotros queremos urgente la pavimentación de esta área, principalmente. Yo a mi 15 años acá, no hace nada. Mira, la máquina esa, o sea, ahora que pasó, hace cuánto que se han puesto a arreglar eso y que iban a hacer la pavimentación. ¿Y hace cuánto no tienen? No hacen nada. Mis chicos juegan acá y todo el día pasa el cole y un tierral de... me entra a la tierra, todo lleno de tierra adentro. ¿Los chicos, alguna enfermedad en particular, ustedes? A mí se me enfermó un nene ya, se me enfermó el más chiquito, el de dos. Se me enfermó y lo tuve que llevar a la salita por la alergia. Lava y lo que se pone es ropa con tierra, ¿por qué al vicio? Porque yo realmente tengo, bueno, la soga y ahí se me llena todo lleno de tierra. Bueno, que pavimenten a Francisco Castro, no tanto lo... La Francisco Castro es lo que uno más necesita que pase el cole, ahí vuelve, los chicos no pueden salir a jugar, nada.